como no van a tener acento los de madrid se dice camarada capa venga vamos a intentar no morir vale Ruben o te callas o no te doy papel para el culo Dante no se lo que va a hacer con el papel del culo eh osea se limpiará la mano con el codo o algo de eso a ver chicos lo hacemos a los 129 o vamos poco a poco técnicamente vale da igual a los 129 no se va a parar chichi ya tenemos clip pa tiktok por aqui chicos por aqui Ruben la la básica de ser una escuadra es ir juntos sabes no 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 somos de las fuerzas especiales tu eres especialito por eso soy de las fuerzas especiales no has visto la foto de las fuerzas especiales de las fuerzas especiales Ruben céntrate quien ha salido fuera madre mia tu que no te me alejes que te denuncio al comitern y digo que eras cura eh si no 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 yo estoy volviendo estoy volviendo yo tambien es el cura de la vaquilla yo estoy en el flanco aves cubriendo no 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 si 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 vale 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 por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí uno muerto olvidado tanque vamos a sentarnos en quitar garry que seguramente está aquí vamos un ataque chicos vamos para adelante a buscar ese garry vamos mira aquí esta es un cañon muerto 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 poned una satchel o lo que sea por favor voy nos hemos cargado el cañon antitanque esto que suena por aquí si es un tanque eh vale huma huma aquí pues ya sabes venga voy a humarlo eh tengo otra satchel tienes tu otra satchel pues lo voy a humar aquí tengo mina perdona o delante yo creo que va a tirar más por delante que para detrás eh vale pues ahora se la pongo delante si lo humáis va a moverse por eso y le pongo y le pongo ah no tengo otra le pongo otra atrás si hola ostia ya esta mira ha reventado? vale pero me ha dejado un poco tocado eh me duele el pie plis 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 shut the fuck up plis a ver el garry esta perdón puma y cañon antitanque fuera y vamos al punto por la retaguardia enemiga eh vamos a atacar ya ostia este levi no lo no que hay un golpe un guardado en el duke tío por arriba por arriba duke pues necesito aquí urgente joder Bueno, hemos hecho muy buena faena Sí, pero Tenemos que aguantar el lobby Ha salido el lobby Es que frontalmente es imposible Sí, vamos a intentar flanquear ¿Dónde? ¿Dónde? Está el Gary este calentito Vámonos de aquí Sí, sí, porque a mí me están disparando Sí, por aquí peña Hostia, hostia Ya, ya he visto Vale, opi guay La destilería no hay ni Dios ¿Nazco ahí o qué? Que no, que no Vente para acá Creo que es un ligero Al fondo, sí Cuidado, que viene por aquí Que no sabe decir ni destilería Va a rodear Va en vuestra dirección Un rodeo Las vías, eh Si morir, irá a la defensa Porque no van a ir Encima de los tablones Ya está, ya está, ya está muerto Es que no sé ni qué nivel es el comandante No sé si quieres saberlo 52 Vale Hijo Está claro que hay que subir a 100 Los comandantes Pues la gente está ahí De volver al día Estamos respirando Tiene gente al riesgo Lo de los tablones están bien con los tanques, ¿no? Tienes que tener algo en la nave Que tenemos delante O donde están los humos allí ¿En qué server estáis? ¿Está lingrado? Sí, está lingrado Un poco Tenemos un Garry en marca 2 Y tengo que seguir luego Y poner otro Garrison O sea, sí, que pa' caca ¿Subimos para arriba entonces? Sí, sí A ver, Mouser No vayas a poner el Garry Que si vas con el camión Vas a dar el cantazo No, no No, no Es que me dice Le digo No vayas a poner el Garry Con el camión Que vas a dar el cantazo Y me dice No era mi intención O sea, no era su intención Ir a poner el Garry Puto carajo Muchos enemigos por making A ver, chicos Centrado, por favor Eso que era ¿Eso que era? ¿Eso que era un Puma? De hecho Yo creo que en breve van a empezar a pillar destilería Así que a ver si tomáis Quitando Garrison De defensa Y vamos a pasar a ponerle nuestro Vamos a hacer marca de movimiento No Ya no vamos ahí a hacer marca de movimiento Vale, se han metido todos allí En el punto A ver, vamos a hacer una cosa Lady En la siguiente te cambias Y que alguien se ponga de suministro Vamos a bajar a ese punto Cuidado que hay un Sí Queco, ¿por dónde vas? Te la vas a comer No, no Me he metido Ataque Hacho Y voy a salir ya en él Y retroceder para pillarles a retaguardia Esos que nos están atacando desde ahí Hostia, hostia, hostia ¿De dónde? Vale, tienen un ¿Dónde, dónde, dónde? Eh, frente a la casa Tienen un Gary justo delante mío, chicos Eh, Rubén, Rubén, no te metas Es que han tirado Hijo de puta, qué susto Ah, había otro Vamos, vamos Voy al Gary Le ha destruido el Gary, perfecto, tío Gary son destruidos Estoy limpiendo trinchera Ah, me han matado Cuidado No toma, no toma, no toma No te muevas Que nos expones Hay un tanque o un puma Es un puma, es un puma Joder El Gary es tan rojo Es mi pin Es mi pin Lo marca mejor porque yo no... Pongo el ligero Me vienen, eh, los tengo muy cerca Vuelve Rubén, ayuda Los tengo aquí enfrente Tengo cerquísimas Si pudieras tirar granadas por encima mía Ya, tío, cagón Ya, no se puede avanzar En cuanto me levante Ya verás la que me cae El tanque más o menos ¿Dónde está? Nada, centra Déjame ir delante Sí, hombre Que ya voy luchando por la posición Esta se va a cagar a la puta Justo me ha ido con la granada Tiro otra granada ahí ¿Tenéis granada de humo? Venga Me la he fumado ¡Por Stalin! Ya estoy cerca de su tabuero ¿Por dónde? De aquí, de aquí Nos están viniendo corriendo Bueno, que vengan, que vengan ¿Lo de atrás es nuestro? Buscar Garris Vamos, avanza, avanza Hostia, 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 hostia Sí, 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 sí Me estoy escabullendo Porque me están disparando Es un tiger, eh No lo voy a poner Ahí ese era un tiger Pero el que he visto yo Ha sido un puma El que me ha matado ¿Qué estás? Está muerto Vale Vale Vente a nuestro territorio Vamos a ir bajando Oye, porque ha dejado de arder Joder Han disparado Tenemos un tío delante de él Oye, estamos Nos hacen prescap Prescap